La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Yo a ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No sé, te amo Ok Nadia Ay mami Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí, no merezco la mejor versión de ti De ti, maldito sentimiento Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de ti No tengo tiempo para los juegos No es tu problema ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento? Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Porque me encanta de tu cuerpo Número de alojamiento Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Demuéstramelo ahora Mi señora Mi señora malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¡Oh yeah! A post de los sentimientos Si jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi arte en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quema ropa y ella me venció Perdí Con la revancha La revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Y me siento una velita en mi armario Y luego eres una presión Porque eres mi santa y solamente Te creyendo de mí sin ti, mi amor No me encuentras Ay, 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 eres mi santa, ay, mi santa Pongo en ti toda mi fe, me arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafiaste a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una velita en mi armario Y me corres una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y a ti, mi amor ¡Dale, Tomatito! ¡Dale, Tomatito! ¡Dale, Tomatito! Te siento una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Yo, las chicas son bonitas Pero como que el ambiente está como aburrido Como que esto no va a ir Esto es realmente ideal y no está ¿Ya va a ir? Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Que bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Custosa Custosa Terminamos en la casa 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 Me and you Me and you Me and you You and I Me and you Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que dos veces tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilna de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce nada Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color Monalisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de travesita en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor y me sentí tan sano Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hilito sin tu amor La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Con ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Pero ya no eres mía No es mía Okay Nadie Ay mía No es mía No es mía No quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De tu maldito sentimiento